Con nosotros nuestra invitada en el tiempo para la charla, la candidata del Carrequín Podemos a las elecciones vascas para cuando puedan llegar a celebrarse. Miren Gorrochategui, ¿qué tal, Egunon? Egunon, bien aquí, confinada en casa, bien. Confinada en casa, bueno, está en horario de salir, así que si quiere después de la entrevista puede darse un paseo. Esa era mi intención, sí. Bueno, antes de entrar en lo más político, lo personal, ¿qué tal la salud suya y la de los suyos? La verdad es que bien, yo sé que ha habido gente que le ha tocado muy de cerca y que aquí está sufriendo muchísimo. Yo he tenido suerte, alrededor mío no le ha tocado a nadie, con lo cual, bueno, estoy viviendo la experiencia confinada, digamos, de manera con la incomodidad y el aburrimiento y todas estas pegas, pero son pegas que no tienen nada que ver con el sufrimiento que supone tener a alguien enfermo o estar enfermo, con lo cual, bien, muy bien, no me puedo quejar. Bueno, y ahora estamos llegando a esa relajación muy poquito a poquito. ¿Qué le parecen las fases que se han establecido? Pues yo supongo que estarán bien, quiero decir, es que no creo que tampoco podemos valorar sin conocimiento científico estas fases. Entonces, bueno, yo en principio estoy contenta de poder asumir, digamos, la desescalada, de poder emprender esa desescalada y deseando, además, de que las fases vayan por orden, que podamos ir a la 1, a la 2, a la 3, progresivamente, tal como está establecido y que no tengamos que hacer pasos atrás porque las cosas se tuercen. ...por ejemplo, desde aquí, pero no solamente desde la comunidad autónoma, gobierno central, sobre no haber consultado con o no haber tenido en cuenta las necesidades de cada lugar a la hora de establecer, por ejemplo, estas fases, pero también las medidas que se han tomado. Por lo que yo sé, todo está abierto a cooperación, coordinación y todas estas cosas. En todo momento siempre se ha dicho que todo está abierto, con lo cual tampoco comprendo muy bien esta preocupación que parece como que fueran cosas cerradas, imposibles, inamovibles e impermeables. Yo, hasta lo que yo sé, la conversación es prácticamente diaria entre administraciones y entre gobiernos, con lo cual no entiendo muy bien estas críticas tan feroces, la verdad. Y ahora uno de los motivos de discusión es la prórroga o no del estado de alarma, desde diferentes y por diferentes motivos, incluso por motivos contrapuestos, hay quien ya dice que no tiene que haber más prórrogas. Aquí el Endakari dice que aún mismo con la legalidad ordinaria se podría dar frente a las nuevas fases de la crisis. ¿Qué le parece a usted? A mí esto me parece una irresponsabilidad absoluta, la verdad, porque la única manera que tenemos de tomar medidas, como un confinamiento, por ejemplo, o como comprometer a empresas privadas a aportar servicios públicos, digamos, este tipo de medidas solamente pueden darse con un estado de alarma, con lo cual decir que podemos tomar las mismas medidas no es verdad. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar? Si ahora estamos hablando de una posible desescalada y de que las cosas van mejor, es porque se han tomado medidas drásticas en el contexto del estado de alarma, que no hubieran podido tomarse de otra manera, con lo cual alegrarse porque nos va mejor y a la vez estar pidiendo que las cosas se hagan de otra manera, sabiendo que nos va mejor porque las cosas se han hecho como se han hecho, pues no lo entiendo. No lo entiendo salvo que la clave, la única clave sea que realizar elecciones en un contexto de estado de alarma, pues es muy rarito. Entonces, necesitamos no tener estado de alarma para que no quede tan raro eso de hacer elecciones. Pero claro, entonces ya estamos hablando ya de motivaciones que no vienen al caso. Sí, pero fíjese que no es solo desde la comunidad autónoma, desde donde se dice, y no es solo por motivos, digamos, puramente políticos o ideológicos que se podrían buscar cuando habla un político. También hemos visto a diferentes catedráticos de Derecho Constitucional diciendo que ya no es necesario, que en una primera fase sí, pero que ya más prórrogas no serían necesarias. A ver, yo no soy catedrática de Derecho Constitucional, pero sí soy profesora de Derecho Constitucional. Y un académico de Derecho Constitucional no tiene criterio para saber cuándo, sí, ahora. Es decir, sí podemos decir, depende de las medidas que haya que tomar, que haya que tomar si el estado de alarma es necesario o no. Lo que no tenemos ni idea es de cuáles son las medidas que es necesario tomar. Por lo tanto, yo creo que lo principal es saber primero eso, cuál es la respuesta que debe dársele para la gestión del virus. Y en función de las necesidades, entonces el estado de alarma tendría o no sentido. Pero ya te digo que ningún académico de Derecho Constitucional tiene el conocimiento y los datos suficientes para decir si las medidas que permite un estado de alarma son las que deben tomarse en este contexto o no. ¿Usted no ha visto la democracia comprometida, algunos aspectos básicos de la democracia comprometida durante el estado de alarma? Hablar en general de la democracia comprometida. La democracia está comprometida, ha estado comprometida y está comprometida por parte de la manera que tiene de ejercerse el poder político en tantos y tantos lugares siempre. Entonces, ¿en qué se ha comprometido la democracia especialmente por la gestión del coronavirus? Eso es a mí lo que me gustaría saber. Porque si estamos hablando de medidas excepcionales, lógicamente son medidas excepcionales respondiendo a una situación excepcional. Ahora, apelar a la democracia en abstracto, así, en grande, sin tener en cuenta que la democracia se acepta y se compromete de muchísimas maneras, que de hecho se hace, por ejemplo, cuando se emiten noticias falsas o cuando se desinforma a la ciudadanía, o cuando no se le permite un bienestar material suficiente, porque sin bienestar material no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Quiero decir, hay tantísimas maneras de comprometer la democracia y que estemos hablando de la democracia en mayúsculas solamente como arma arrojadiza contra un gobierno en concreto, pues es mal utilizar unos conceptos demasiado sagrados. Volvamos a lo cercano a las elecciones que están pendientes. ¿Cómo era la reunión del otro día? La reunión fue cordial. En términos cordiales, lo que pasa es que tampoco era un momento en el que pudiera tomarse ni decisiones, ni el momento, ni el lugar, ni teníamos la información, ni nada de nada. Por lo tanto, fue un intercambio de impresiones. La verdad es que cuando tuvimos la primera reunión, el 16 de marzo fue, yo pensaba, y de hecho esa fue la sensación con la que salimos todos de allí, yo pensaba que esa mesa de partidos se iba a reunir mucho más a menudo y que iba a tener una continuidad en el tiempo que no ha tenido. No ha habido absolutamente ningún contacto en mes y medio. Cero contactos. Con lo cual, pues bueno, cuando nos volvimos a ver mes y medio después, sin haber mediado ni una sola palabra entre nadie, pues bueno, fue agradable, fue cortés. Pero de cara a lo que estaba sobre la mesa, la celebración de elecciones, ¿qué va a ser posible, primero, celebrarlas a que termine vigente? Y segundo, con consenso, o por lo menos con mayoría de los cinco partidos con representación parlamentaria. Pues la verdad es que yo no tengo ni idea, pero sinceramente, lo que sí trasladábamos, bueno, en realidad, ningún partido político excepto el PNV estaba por hacer las elecciones en julio, ninguno. Y además, y una de las cosas que se transmitió allí, que yo transmití y que mantengo, es que yo creo que la gente, que la ciudadanía, ahora mismo no tiene la cabeza para elecciones. Estamos en un estado de alarma, la ciudadanía está preocupadísima, primero, por su salud, y muy preocupada por la economía y también por la situación social. Y entonces, pensar ahora en campañas electorales, en confrontación electoral, es como que, la verdad, no tiene mucho sentido. Así que es probable que esperen, es decir, la siguiente reunión, ¿para qué servirá? ¿Para qué cree que puede servir? Nos vamos a juntar a los partidos políticos. Yo supongo que una reunión entre todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en Euskadi puede dar mucho más que para decidir si se le apoya o no se le apoya a Lendakari en su decisión. Porque no hay que olvidar que esta es una decisión que le corresponde a Lendakari. Y mismo Lendakari adelantó las elecciones cuando no hacía absolutamente ninguna falta. Con unos presupuestos recién aprobados, ahora mismo estaríamos con un Parlamento y un Gobierno vigente si no se hubieran adelantado las elecciones como se hizo. ¿Por qué se hizo? Pues habría que preguntarle a Lendakari por qué, sin ninguna necesidad, con un presupuesto recién aprobado, con proyectos políticos sobre la mesa del Parlamento, por qué se adelantaron las elecciones. Entonces, si sigue siendo la voluntad de Lendakari convocar elecciones para julio, pues bueno, no necesita reunir a los partidos políticos y pedir su opinión si ya tiene tomada esa decisión. Miren, Gorrosa Tegui, muchísimas gracias. Siga cuidándose. Hasta pronto. Venga, gracias. Hasta luego.